Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Estamos en este día miércoles de febrero. Estamos partiendo de acá al restaurante La Terraza. ¿Dónde está La Terraza? De Hereda Norte, Estación Universidad de Chile, segundo piso, edificio de Antigua Centro. Los mejores té, los mejores sushi, los mejores jugos y también la mejor atención atendido por sueño. Estamos también con el restaurante 2019 que está en Santo Domingo 1066. Segundo piso, y con Café del Paso, que está en Calle Moneda, frente a Eurocentro. Hoy día tenemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo decimos porque él ha hecho posible que muchas empresas no se sigan riendo de los consumidores. Y retribuyen en algo lo que le han sacado como pasión con el Paz del Confort. Y nos referimos concretamente a nuestro querido amigo, el Nancalderón, presidente de CONAE. Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto estar contigo. Siempre es un agrado. Conversado. Estar aquí en La Terraza. Sí, realmente irnos. El Nancalderón, esto es como un aire de playa aquí. Sí, estamos aquí en pleno centro de Santiago. Y buen jugo, buen té, buen café. Exactamente. No, estamos regalones. Claro. Oye, Nancal, pienso que tú no conoces el restaurante 2019 que está en Santo Domingo. Un almuerzo de película y aprecio con Guillermo. Vamos a ir a conocerlo. Yo te voy a invitar un día a esto, Hernán. Hay una amistad que nos convoca desde hace muchos años. Hemos librado varias batallas juntas. Yo uno desde los medios de comunicación. Y tú desde esa plataforma que tienes como Ponadecu, que Chipaya, que es el día. Y yo quiero partir hoy día, Hernán, con el tema de la luz. En este minuto, en Puente Alto sigue importada la luz una tumba de casas porque la empresa CGE no da respuesta. Incluso la autoridad de gobierno respondieron bastante duro contra la CGE. Ahora, ustedes como Ponadecu, ¿tienen la potencia como para exigir que se repare a esa familia? Efectivamente. La ley del consumidor nos da atribución que en caso de que las empresas no respondan de acuerdo a la legislación vigente, nosotros tenemos todas las atribuciones para poder hacer las demandas colectivas buscando que se compensen a los consumidores por las infracciones o por el incumplimiento de la prestación de petróleo. Hay que dejar en claro algo. La ley eléctrica y la ley del consumidor consideran, la ley eléctrica, en el caso considera de que cuando hay una suspensión de más de nueve horas en los últimos doce meses, los consumidores a partir de ese momento tienen derecho a compensar. ¿Cuánto es la compensación? Nosotros sostenemos que es la que está establecida en la ley del consumidor. Diez veces el servicio no prestado. Diez veces. Diez veces. Por lo tanto, ¿cómo se calcula esas diez veces? Se toma en cuenta el último mes de consumo, se divide por treinta, por lo tanto sale cuánto queda cada día, y después se divide por las veinticuatro horas y sabemos cuántas horas, cuánto vale el valor del kilo de electricidad por hora. Sacando esos valores, de acuerdo a la suspensión que ha tenido, el tiempo que ha estado suspendido el servicio, se multiplica por diez veces. Ejemplo, si una persona consume, pongámosle que consume noventa kilos al mes, y consume noventa kilos al mes, significa que consume prácticamente tres kilos diarios. Noventa kilos. Tiene tres kilos diarios. Por lo tanto, si es tres kilos diarios y ya ha estado dos días el servicio suspendido, son seis kilos. Se aplica diez veces. Significa que tiene que compensarlo en sesenta kilos. Ahora, si son dos días, y son más días, bueno, es mucho más. Bueno, ese es lo que tiene la legislación del consumidor. ¿Y qué es lo que dice la ley del consumidor? La ley del consumidor establece que las empresas de servicio, cuando suspendan un servicio injustificadamente, deben compensar a los consumidores en diez veces el servicio no prestado. Ahí está establecido. Por lo tanto, ahí hay un tema. El segundo tema, que pasa muchas veces cuando hay estos cortes, o se suspende y después se da el servicio, son las alzas, el alto voltaje que llega a los domicilios, y se queman los artefactos. Eso también puede haberle sucedido a las personas, de que producto del corte, si ella deja los artefactos enchufados, cuando retorne la electricidad le puede dar un golpe de mucho voltaje, y puede quemar el artefacto. Por lo tanto, precaución, desenchufe. Si está sin luz, desenchufe todos los artefactos para que no sufra ningún desperfecto. Pero también puede suceder antes. Bueno, cuando ocurren estos casos, las empresas tienen la obligación, es de su responsabilidad, de tener que reparar o reponer el artefacto dañado. Es una obligación que está establecida en la ley aléctrica. Por lo tanto, los consumidores tienen protección. El problema está en que las empresas siempre evitan tener que compensar cuando han cometido infracción y quieren burlarse de los consumidores, y quieren burlarse de los usuarios, y justamente ellos tienen mucho poder, tienen mucho staff de abogados, y por lo tanto prefieren litigar. Bueno, en este caso nosotros estamos recibiendo los reclamos de los consumidores que están llegando a nuestra plataforma, tanto de CGE, tanto de NEL, que son las empresas mayores, son las más grandes, que les recomendamos que reclamen en Conadeco. En Conadeco tenemos un mecanismo donde le trasladamos a los reclamos directamente a las empresas porque tenemos acuerdos para resolver los reclamos. Si esos reclamos no se resuelven oportunamente y la empresa los rechaza, nosotros vamos a tomar acciones legales. Vamos a hacer demandas colectivas si es necesario, si no hay una solución pronta, y esto le vamos a dar un plazo pertinente para que veamos cuál es la reacción de las empresas cuando venga el próximo cobro del consumo. Porque ahí debiera haberse reflejado ya el descuento. Por lo tanto, eso es lo que estamos esperando. Ahora la gente en este minuto, la gente lo reconecta, ¿qué tiene que hacer? ¿Acercarse a Conadeco? Le recomendamos a la gente de Puente Alto y de todo el país que hagan los reclamos en nuestra plataforma. Nuestra página web tiene un banner que dice consultas y reclamos. Esa es una plataforma de reclamos donde se va a desplegar un formulario y usted llene todos los datos para que nosotros los reciban nuestro equipo de abogados. Los abogados nuestros están todos los días, de lunes a viernes, atendiendo, incluso telefónicamente, sin caso de alguna consulta. También tenemos la atención, pero les recomendamos que lo hagan a través de nuestra plataforma. Por lo tanto, y estamos atentos para recibirlo y poder charlar los reclamos para poder resolverlo caso a caso. Pero si no hay una solución en el futuro, en el próximo mes, no les quema la menor duda que nosotros vamos a hacer las acciones judiciales con demandas colectivas como corresponde en defensa y la producción de los puestos federales. Interesante. Ahora, Hernán, uno de los casos emblemáticos que se tocó a ustedes resolver en el edificio de los consumidores fue el tema del papel confort. Pero hay otros también que muchos desconocen. Me gustaría que en esta conversación le sacaran más a colación ese trabajo que ustedes vienen haciendo hace muchos años. Bueno, mira, mucho más antes de la demanda del caso del papel Tissú, la primera demanda que hubo en Chile la hizo con ADECUS por allá por el año 2004. Fue contra banco el Estado. Están los anales de la historia de la protección de los consumidores en Chile, que la primera demanda colectiva que se hace en Chile fue la demanda que hizo con ADECUS contra banco el Estado. Bueno, esa es una emblemática, porque esa es probablemente la más emblemática, la que ha tenido más estudios con respecto a las demandas colectivas. ¿Por qué? Porque primero fue la primera, no había historia en eso. Pero además era contra banco el Estado, que era lo particular. Bueno, banco el Estado, la demanda correspondía porque había empezado a cobrar una comisión por mantención de las cuentas de ahorro a la vista. Esas libretas medias de color negro que eran muy antiguas y que banco el Estado en ese momento decide empezar a cobrar comisión, cosa que no estaba establecida en el Conchato, es decir, es una cuenta muy antigua y que tenía más o menos 550 mil personas que tenían esa cuenta de ahorro. Pasó con un monto bastante pequeño, digamos no pequeño, 2 mil pesos semechales, pero pasó después a 0.65 UF anual. Que en ese momento era como algo de 14 mil pesos anuales. Igual era plata. Era plata. Pero, como la demanda se inicia en el año 2004, la demanda duró nueve años. ¿Nueve años? Litigando contra banco el Estado. ¿Y ganaron esa pelea? Bueno, y ganamos la pelea, el banco el Estado tuvo que devolver todas las comisiones que había cobrado. Bueno, esa es la primera demanda colectiva. Pero después tuvimos el caso Cencosur, donde dieron 60 millones de dólares que tuvo que reponer Cencosur. Ese es un caso mucho más... Ese caso de Cencosur, la demanda colectiva de Cencosur, tuvo una incidencia en la legislación que fue pero notable. porque la Corte Suprema con su fallo obligó a la Superintendencia de Bancos a derogar una circular. ¿Qué decía la circular? Porque ahí fue todo extraño. Como muchas de las cosas oscuras que pasan en este país. Cuando se hace la demanda contra Cencosur por cláusulas abusivas y cambio unilateral de contratos, no había una norma que regulara las tarjetas de crédito. Específicamente. Bueno, se hace la demanda en febrero y en abril sale un conejito de abajo de la manga que saca la superintendencia y dicta una circular dos meses después que se había demandado ya Cencosur por eso. ¿Y qué es lo que decía la circular? Decía que el silencio era aceptación. Por lo tanto, cuando me subió la comisión si yo no dije nada, me quedé callado, bueno, la circular decía que si usted se queda callado es aceptarlo. Ya. Si usted utiliza la tarjeta el silencio es aceptación. Aceptación. Y después viene, dice, la misma circular, dice también que si usted sin haberse pronunciado pero que le subieron la comisión, pero si usted utilizó la tarjeta es aceptación también. Aceptación, por supuesto. Bueno, esa pelea que dio nueve años, nueve años, y la ganamos. La Corte Suprema en un file en un supremazo dice que esas son cláusulas abusivas y ordena derogar la circular de la de la de la superintendencia, pero además hay algo que todavía está presente, que las modificaciones de los contratos tienen que ser expresos. Ya. Espresos. O sea, yo tengo que si me modifican un contrato yo tengo que firmar el contrato, no es por internet, no es a distancia y no es por voz. Yo tengo que firmarlo. Y dice, no, los contratos se modifican y se aceptan las modificaciones en forma expresa. Bueno Hernán, a propósito de práctica abusiva, vamos a ir a un corte comercial y vamos a retornar conversando con nuestro querido amigo Hernán Calderón, presidente de Conadi. Enclavado en pleno centro de Santiago o estación Universidad de Chile, Vereda Norte se encuentra Café La Terraza para degustar el mejor café junto a los sabores y exquisiteces que ponen a disposición de su clientela. Café La Terraza usted puede encontrar todo, todo lo que busca. Jugos naturales, café de todo tipo y las exquisiteces más increíbles del mercado de la gastronomía. Café La Terraza, ahí está, lugar en donde usted además podrá compartir con amigos, en familia, reuniones de trabajo, en fin, todo está en Café La Terraza y también los mejores sushi están en Café La Terraza. Según se dice en Café La Terraza están los mejores suches del centro de Santiago. Ahí están los suches de Café La Terraza. Se los recomendarán. Y esa ley no existe. Hoy día hay gente que está pagando cuentas millonarias de luz porque le agregaron el televisor o el celular se lo agregaron en la cuenta. Entonces, ¿de qué sirven las leyes? ¿Para qué sirven las leyes? Por favor. Mira, efectivamente hoy día las empresas eléctricas estas empresas de servicio se convirtieron además de entregar servicios se convirtieron en retail tienen una tienda lo único que les falta es tener un patio comía porque yo creo que luego lo van a tener es como los aviones en los aviones está el mall en el medio y tiene el patio comía en el mismo avión porque no te están dando el servicio te están vendiendo vendiendo el servicio por supuesto está la perfumería está todo bueno, estas empresas empezaron a distorsionar y eso tiene que ver con algo que no se aplica en la ley las empresas eléctricas las empresas sanitarias son empresas de giro único exactamente y se les permitió que abrieran estos canales donde ya ahora hay algunas las eléctricas que venden los aire acondicionado instalados hay otros hay otros que te venden refrigeradores que te venden todo en el fondo es una tienda bueno eso desde el punto de vista puede ser beneficioso o no que la gente tenga acceso a través de ese mecanismo pero lo que no puede suceder es que a una persona le corten la luz porque tiene una deuda con la tienda de la empresa eso es ilegal absolutamente y lo hacen hay que denunciarlos inmediatamente claro porque las cuentas están ligadas al consumo si pero nosotros hicimos que tenía que separarse la boleta una de otra para que no ocurriera eso por lo tanto yo puedo ir a pagar la luz pero si no tengo la plata para pagar lo que compré en la tienda de la empresa y servicio no la pago pero no tiene derecho a cortarme la luz si a alguien le sucede eso le pedimos denúncielo puede ir a Conadecu y nosotros le vamos a recepcionar y lo vamos a defender porque eso es ilegal fíjate ahora ¿qué es lo otro que sucede lo que dices tú? efectivamente está sancionado con penas durísimas incluso cárcel cuando alguien se cuelga de la luz ilegal pero ¿por qué no nos van a hacer cursos de ética hombre? claro pero eso está en la ley está sancionado drásticamente es un tema bueno hoy día yo creo que van a tener que tener harta vista gorda porque yo creo que todos los campamentos que están alrededor de Santiago y otras regiones están todos colgados no creo que alguno tenga medios y ahí van a tener que buscar legalizar te cuento tú mismo que a lo mejor estuviste en los tiempos cuando estaba el vertedero los rastros por supuesto bueno hoy día es un campamento miles miles de personas viviendo al lado del sanjón de la aguada y otros en lo que fue el ex vertedero los rastros con peligro para su vida la emanación de gases peligros de incendios sin servicios sanitarios sin agua sin electricidad hoy día colgados probablemente están sacando de algún poste y se cuelgan y ahí pero es un peligro de viviente que hay bueno ahí hay un tema que es social pero hoy día tenemos bueno el país este es 8 chiles Chile cambió este es un chile distinto un chile que se atrevió a salir a la calle a protestar para tener derechos porque esto era ya insoportable el abuso ya no tenía límites porque claramente cuando tú dices a estos señores cuando fomentían delitos infracciones no iban a la cárcel le daban clases de ética el pobre se roba un cajón con palta y le daban 5 años un día claro el otro se roba la gallina y le tocan 5 años claro y el otro pobre cabrón que por vender CD murió quemado ¿te acuerdas? exacto entonces esa es la desigualdad que tenemos claro y eso es lo que tenemos que cambiar si el 18 de octubre no fue casualidad no una acumulación yo no digo que sean 30 años yo digo que son los 40 hay que incluir también los periodos de dictadura por supuesto porque ahí quedó consagrado todos los abusos que los que llegaron prometiendo arreglarlo no lo hicieron y usufructuaron y usufructuaron de los abusos les gustó el modelo las lucas son buenas dicen si muchos ya estuvo empezado a ver que ya no solamente administrar sino que defendían el modelo otros proponizaron el modelo estamos hablando de toda su familia de todos ejemplos las sanitarias no se privatizaron en dictadura se privatizaron en democracia entonces claramente aunque uno puede distinguir hay dos modelos el modelo frey y el modelo lavo son distintos podemos decir es nativo pero apuntaron a la privatización de las empresas sanitarias oye Hernán no puedo dejar de preguntarte lo siguiente con este tema de la pandemia la situación que se está viviendo hoy día que es caótica hay muchos reclamos de personas que están recibiendo amenazas de la empresa de agua potable de cortes de agua por deuda en familias que están todos cesantes y bueno el gobierno no ha dado a la oscura en mi viaja existe algún mecanismo en que se pueda presionar o no presionar sino que la empresa haga algún gesto con esta gente o el gobierno tiene que licillanamente pedirle a la empresa que no lleven a cabo los cortes de agua porque imagínate con pandemia que hay que andar lavándose las manos y sin agua bueno yo creo que ahí es donde tenemos una de las cosas más trascendentales que tenemos que pelear y ojalá logremos en que el agua es un derecho humano por supuesto y por lo tanto en la nueva constitución tiene que quedar establecido que el agua no se le puede cortar a una persona tú sabes que en Europa el agua la luz y el gas son derechos a nadie se le puede cortar el agua la luz y el agua son cosas esenciales buscará el mecanismo para que las personas paguen que paguen lo justo porque claramente aquí también está distorsionado la forma como se fijan las tarifas tiene una distorsión profunda yo he sido muy crítico y que es lo otro que yo he avanzado tuve hace pocos días me invitaron ante una propuesta que yo hice en la comisión de obras públicas en la comisión de energía también ante una propuesta que nosotros dijimos que fue a exponer en que el agua las personas el 80% más vulnerable la electricidad tiene que tener un subsidio para esas personas el estado tiene que asumir y no el estado sino que aquí tenemos que emparejar la cancha nada más no puede ser posible que la persona que está pagando hoy día en su casa la electricidad el kilo lo paga 110 pesos en consecuencia que los consumidores libres tienen la minería la gran empresa paga 65 o sea los que menos consumen pagan más y los que más consumen pagan menos eso es injusto cuando estamos hablando de que de equidad cuando estamos hablando de economía de energía existencia energética se habla bueno el que más consume paga menos ¿dónde está el incentivo a la exigencia? entonces nosotros presentamos un proyecto que fue acogido por los parlamentarios en cuanto a otorgar un subsidio a la electricidad equivalente para hacerlo más claro el consumo en Chile promedio de electricidad residencial en verano en verano es 178 kilos y en invierno son 220 y tanto para promediarlo más o menos uno dice 190 kilos para que quede equilibrado bueno nosotros lo que proponemos es que el estado el subsidio para el 80% más vulnerable quede en que tiene 150 kilos de subsidio fácil por lo tanto si esa persona consume un poco más va a pagar un poquito si consume menos no va a ganar ¿cómo se financia esto? simple subiendo el precio a la energía a los que son beneficiar y que son los que más consumen si los consumidores residenciales somos los que menos consumimos si el gran consumo de energía está en la industria está en el gran comercio está en la minería ahí está el consumo ellos consumen más del 50% de la energía con la situación del agua es similar y con el agua también es similar entonces también trasladamos ese también mencioné aunque no correspondía la comisión mencioné el subsidio del agua porque el subsidio del agua es un subsidio mentiroso ¿por qué? hay un subsidio al agua es para el 20% más vulnerable estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero no puede estar condicionado a que lo tenga que otorgar el alcalde de Turco eso es clientismo tiene que ser automático este inscrito tiene derecho no puede ir a pedirle al asistente social del municipio porque al final el alcalde yo le di el subsidio se hace su campaña es su campaña entonces todos los subsidios también se distorsionan cuando están expuestos a daros oye oye yo siempre digo cuando ponen un semáforo va el alcalde el gobernador si es su deber es su deber hoy día tenemos un caso particular en Maipú está terminándose el mercado municipal el nuevo mercado municipal pues la alcaldesa quiere colocarle el mercado renace pero resulta que el proyecto lo presentó la gestión anterior y las platas no son municipales son del gobierno regional pues el municipio no ni una pero a veces la alcaldesa se hace la campaña para claro y ahí viene bueno ese es aprovechamiento ese sí que es aprovechamiento si se gobernaba este país con aprovechamiento con mentiras con pachañas engañando nosotros siempre le decimos ahora Hernán te quiero preguntar algo nosotros hemos sido testigos de lo que se ha vivido últimamente nosotros del levantamiento social tenemos 400 jóvenes sin ojo tenemos 50 y tantos muertos en su mayoría son obreros tenemos jóvenes presos aquí está en disputa si se han respetado los derechos humanos porque nosotros vemos la conducta que ha tenido la ex presidenta Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de la Nación Unida que ha estado muy llana a censurar y castigar algunos venezolanos por ejemplo a Guaidó que cuando estuvo preso entonces y no vemos la misma conducta para Chile según tu punto de vista ¿serán respetados los derechos humanos en este país desde el 18 de octubre ahora? mira yo creo que han habido muchas violaciones de derechos humanos y la fuerza policial cuando es unilateral y actúa en forma agresiva violenta en contra de la ciudadanía se está violando el derecho que tiene justo la ciudadanía de salir a manifestarse a protestar y a reclamar cuando hay injusticia por lo tanto yo creo que aquí se han violado los derechos humanos de las personas aquí la fuerza policial con su estrategia de amedrentamiento ha también utilizado armas que han dañado a muchas personas y quiero rendirle un homenaje a Gustavo Gatita porque claramente un muchacho que tiene una valentía tremenda pensar de lo que sufrió con esta pérdida de la vista completa porque claramente ese fue un verdadero atentado a los derechos humanos de este pueblo no puede la policía andar disparándole a los ojos a los jóvenes tiene otros métodos y por eso el desprestigio de Carabineros yo creo que Carabineros hoy día no tiene la legitimidad que tenía antiguamente que probablemente no sé si la tuvo pero por lo menos había un cierto respeto hoy día superó todo lo todo lo aceptable que puede hacer una fuerza policial para poder contener alguna actividad o reprimir alguna y impedir que se junte la gente pero no lo puede hacer con la violencia que tiene hoy día es demasiado entonces eso yo creo desde mi punto de vista ahí los derechos humanos de todas esas personas de ese joven que fue lanzado al río todos los que fueron dañados en sus pocos todos los que fueron dañados también en sus cuerpos porque no solamente los dañaron el ácido que tiran las aguas claro entonces palines y otra cosa yo creo que se han vulnerado los derechos humanos de los jóvenes de todos los manifestantes cuando han lanzado Carabineros y creo hemos hecho un poco no hemos apestado lo que significa esa violación porque eso se puede transformar en una costumbre como sucede en otros países donde las fuerzas policiales empiezan a tener una violencia desmesurada en contra los civiles y eso es atentado directo a los derechos humanos porque eso hace muerte y eso se puede prestar en una para que se empiecen a crear focos de violencia que al final terminó en algo como una guerra civil veamos lo que ha pasado yo creo que Chile está en una situación tan especial hay un desgobierno yo creo que este es un gobierno que ha sido incapaz de controlar en general todo lo que le ha correspondido tener que hacer en la economía en el cómo enfrentar la pandemia cómo entregar mejores servicios cómo entregarle beneficio a la gente cómo proteger a los ciudadanos no ha dado bola creo que este gobierno no ha estado a la altura no ha tenido el tono suficiente no capta y esto es lo que sucede según mi punto de vista es la falta de calle y liderazgo calle y liderazgo exactamente pero la calle te da y tú puedes palpar cuál es el ambiente y qué es lo que tiene la gente este es un gobierno de gerente ese es el problema de escritorio de escritorio están arriba están en la están en la en la nube están en la realidad y muy distinto cuando tú los bajas al realismo cuando tú le preguntas es como es como mira mirando desde el frente miro el ministerio de vivienda y el ministro dice vamos a entregar no sé cuántos miles miles de subsidios de 950 uefes para que la gente pueda tener sus viviendas bueno yo le dije ministro usted vive en una burbuja no hay casas de 950 uefes no existen y esa es la verdad es la verdad porque parece que ellos viven en la misma burbuja en la burbuja del gobierno pero no entienden que hay una burbuja inmobiliaria que tiene las casas por las nubes donde las constructoras están ganando el 50 el 60% de utilidad en cada casa que construyen yo hoy día con la pandemia los grandes capitales se han triplicado los capitales también de la familia del presidente de la república es que mira el otro día me tocó conversar y no es que yo defienda felices y forrados pero yo hago un paralelo ahora salió la ley felices y forrados que impide que las personas puedan cambiarse de fondo y yo dije mire ¿por qué? si esa plata es mía y yo no voy a poder especular y como los otros antes presidente de la república especula en la bolsa con su plata ¿por qué no le puedo sacar rentabilidad a mi plata especulando en la bolsa? cámbiate si puedo estar en el fondo A y puedo estar en el fondo A y más encima que las pensiones son miserables claro entonces si especulo puedo tener la oportunidad de ganar más lucas juntar unas lucas más para que la pensión sea mejor entonces ahí hay mucho paño que confiar exactamente bueno Hernán ya estamos llegando al término de este programa y para mí ha sido una satisfacción estar contigo en haberte invitado y que inmediatamente me hayas dicho que sí tenerte sentado aquí en el café en la terraza y quiero dejar la cámara para que tú entregues un mensaje respecto a cómo en pandemia y en la situación caótica que está viviendo Chile en lo económico cómo tiene que hacer la gente en este minuto los consumidores para protegerse de estos depredadores que conforman el sistema neoliberal por favor estudia la cámara mira los consumidores han sido afectados enormemente en este periodo de pandemia han sido vulnerados sus derechos en forma flagrante tenemos miles miles de personas reclamando porque las empresas vendieron y no entregaron los productos no han llegado los productos a los domicilios pagaron anticipadamente tenemos líneas aéreas que se quedaron con las reservas con los pasajes que hicieron las reservas a las personas y no les quieren devolver la plata son 2 millones de pasajes 200 millones de dólares que se quedaron pero también tenemos aquí autoridades que han hecho vista gorda que no han tomado cartas en el asunto han habido fusiones de empresas como la la tan con delta y un funcionario designado por el presidente de la república se quedó tallado silencio administrativo que se aplica en el país si el funcionario no se pronuncia se da por aceptado eso sucede en nuestro país no solamente sucede en impuestos internos también sucede en la fiscalía nacional económica y en otros organismos bueno eso tenemos que buscar las herramientas por eso es importante desde mi punto de vista de que en la nueva constitución ir a votar para poder tener la mayor cantidad de constituyentes ojalá los dos tercios para hacer los cambios necesarios para que podamos defender los derechos de los consumidores sean derechos constitucionales que el derecho al agua sea un derecho constitucional y tengamos derechos a este derecho humano tan esencial como tener agua el derecho a una vivienda digna un defensor del pueblo para que nos defienda de los organismos públicos que no quieren cumplir con las funciones eso es por lo que tenemos que hacer el llamado mío es que hoy día tenemos una oportunidad no la perdamos porque si tenemos la voluntad de ir ese día a votar y obtener esa mayoría como fue ese 25 de ese 80% que dijo apruebo bueno que se ratifique para que podamos hacer estos cambios que son tan necesarios tan esenciales para que nos defendamos de los abusos de del neoliberalismo y de la economía de mercado para que cambiemos esta sociedad dejemos de ser una sociedad de economía de mercado y pasemos a ser una sociedad que tenga derechos sociales garantizados bueno así Hernán Calderón presidente de Conadecu se ha despedido de nosotros este día lo vamos a invitar nuevamente para que esté junto a la terraza porque estamos teniendo una sintonía bastante importante no sería bárbara pero son muchos los que se han sumado a nuestro programa y porque lo hacemos así de forma simple sin papel ustedes no tenemos ninguna pauta que nos rija y lo hacemos de acá del café La Terraza y les recordamos que también estamos con el restaurante 2019 que está en Santo Domingo en Santo Domingo 1066 segundo piso y también con café El Paso que están en moneda frente al Eurocentro y nos vemos en un próximo programa tengan ustedes muy buenas tardes y tengan cuidado cuídense porque hay que usar mascarilla cuídense del sol también porque los rayos están bastante los policiales en fin tome todos los reparos posibles porque aquí no hay nadie que lo vaya a sanar ni lo vaya a curar usted tiene que pagar en el momento que se enferme y eso tiene que tenerlo claro así que cuidarse hoy día es el lema nos vemos en el próximo programa en el próximo programa Gracias.